la bienvenido a su canal mecánica confesión antes que nada para las personas nuevas o personas que ven los vídeos y aún no saben acá en la parte de arriba de la pantalla les voy a dar el link para que se suscriban y estén pendientes de todos los vídeos que sube mecánica confesión en este vídeo vamos a ver cómo podemos instalar la luz le con la lámpara legan a la overlock lo que podemos ver todos los agitamentos que trae esta lámpara el switch totalmente independiente para la lámpara y la lámpara que viene a ser escualizable con soporte de imán o sea que el imán si fuera el cabezote la máquina mientras que la lámpara totalmente escualizable la cual podemos poner en cualquier parte que nos de la luz en cualquier parte de la que vamos a poner más cerca más lejos y podemos ver cómo el brazo escualizable se puede doblar sin ningún problema vamos a ver cómo es la instalación bueno quitamos la parte del switch y vemos que el switch de la lámpara trae sus dos paticas entonces una la pondremos debajo del tornillo parte de arriba y la otra en el de abajo que quede debajo de los tornillos no importa que tenga ahí el cable encendido del switch ponemos cada uno acá y apretamos los tornillos nuevamente aquí vemos como la lámpara trae esta entrada la cual va directamente al switch aquí tenemos la entrada esta parte que va directamente al switch el cual ya tenemos instalado en el switch entonces conectamos la máquina y vamos a ensayar entonces estando la máquina conectada al switch al toma corriente perdón no necesitamos encender el switch de la máquina basta solamente con encender el switch de la lámpara y aquí vemos como la lámpara no enciende ahora la podemos poner en cualquier parte de acá del cabezote bueno entonces recuerden que la máquina va al cabezote por medio del soporte que lleva a un imán la podemos poner en cualquier parte de la máquina y nos quedaría así recuerden que el brazo lo podemos mover para cualquier lado y nos quedaría así la cual la luz nos da directamente a la calle las agujas entonces en esta posición sería perfecto para trabajar colores oscuros o simplemente un lugar donde la luz sea llegue muy poco vamos a probar de nuevo recuerden que esta parte iría aquí debajo de la mesa y la pondrían ustedes en cualquier parte ya dependiendo su comodidad entonces simplemente activamos el switch y vemos como la lámpara nos ilumina totalmente donde caen las agujas y excelente para trabajos con material oscuro o personas que ya tengan algún problema de visión podemos ver como alumbra perfectamente y ya que es luzle recuerden suscribirse al canal y algún comentario alguna duda entre todos lo resolveremos hasta el próximo vídeo